Amigos para los que recuerdan de lo que sucedió en la tercera temporada de los Power Rangers originales se hizo otra como que pequeña serie donde es una continuación directa porque después de que la tercera temporada ya hemos visto de que los Rangers originales los hayan logrado, hayan retrocedido tanto Zed y Rita el tiempo y que hicieron que los Power Rangers originales se volvieran niños así que ya no había ningún guerrero que se ocupara de la tierra y ahí es donde Zordon le pide ayuda a unos nuevos Power Rangers que provienen de un planeta lejano que estos se llaman Alien Rangers que vienen de un planeta totalmente de agua y tienen algunas características como si fueran por un decir tipo pescados y pues ellos dependen del agua para tener todas sus habilidades así que durante 10 episodios de lo que se podría decir es la cuarta temporada de la saga original de los Power Rangers porque pues seguimos viendo a los personajes principales excepto que ahora en niños nomás aquí ahora los Alien Rangers son los que toman el protagonismo como los nuevos héroes que estos en realidad son de los que les estoy hablando ellos son los que toman el mando pero pues en Netflix ya no se encontraron y no se encuentran disponibles estos 10 episodios porque pues al parecer Netflix nada más agarró los derechos de los Power Rangers originales pero no se preocupen para los que quieran, los que tengan curiosidad de cómo continuó la historia o que de plano no lo sabían los 10 episodios de la serie Alien Rangers se encuentran gratis totalmente en YouTube hablados en español latino para los que quieran verlo así continúa como dije directamente después de que termina la serie original y después estos 10 episodios ya tienen ahora a los Alien Rangers como protagonista disponibles los 10 episodios en YouTube en el programa de Daniel